La mesa intersectorial la verdad que fue muy positiva, yo estoy encantado de haberla participado, estoy muy agradecido con haberlo hecho en A Todo Trigo, llevo años viniendo A Todo Trigo y nutriéndome de la información que tenemos aquí y creo que este desafío que yo plantee como una oportunidad es la de trabajar justamente en cadena. ¿Por qué? Porque yo puedo ser muy eficiente en mi campo si no lo es el resto de la cadena no vamos a tener seguramente, no vamos a poder tener ese logro. Y creo que eso quedó a las claras hoy cuando lo hablamos, hay distintas tensiones, distintas opiniones pero justamente de la discusión en común es que tenemos que resolverlas. Y hoy por hoy cuando no tenemos funcionarios iluminados que nos den, que nos cambien las condiciones y las reglas es cuando más se necesita que en la cadena podamos aunar esfuerzos para poder trabajar en beneficio de cada uno de nosotros pero principalmente en mi caso de los productores.